Prendirse es aceptar lo que es y si lo que es es que ahora tengo deudas, pues venga, busquemos detrás de las deudas dónde está el miedo. El miedo a ser un fracasado, el miedo sobre todo a no poder devolver, el miedo a que me desahucien, el miedo a que me cierren. Busquemos todas, todos los miedos ocultos y los vamos aceptando poquito a poquito y ya veréis cómo. Y esto no significa ser irresponsables, al contrario, significa dejar de vivir esa ansiedad y esa lucha y esa reacción contra mi presente porque lo único que va a hacer es enfermarme. Entonces no, acepto poquito a poquito, sé que es una evolución, sé que es un reto, pero sé también que si no aprendemos el abecedario, o sea, primera página del manual, acepta y actúa, que es acepta la situación integralmente, acepta la causa y su consecuencia, nos va a costar un poquito más, ¿hasta cuándo nos va a costar? Hasta que decides aceptar. O sea, chicos, o se pasa por la aceptación o no hay, no se puede pasar página para ver cuál es el siguiente tema que me toca.